El aniversario del Distrito de la Tinguiña, ¿qué podemos señalar dentro de una reflexión? ¿Cómo está? Buenos días. Muchas gracias. Bueno, como reflexión, seguir trabajando por el pueblo. Hoy es un aniversario más del Distrito de la Tinguiña. Venimos, estamos de manera paulatina, cumpliendo, un poco tardío, pero estamos cumpliendo con el pueblo. Estamos haciendo un llamado al pueblo, tenemos que se unan a esta fiesta. Porque es un 50 años, 53 años de vida institucional y, bueno, el gran recuerdo, una reflexión es que creo que es la única gestión que he hecho historias. Yo quiero agradecer a Ismael Benavíez, el ministro de Economía, que levantó la mano y nos dio dos proyectos, dos grandes proyectos en el año 2011. Y empezamos con buenos pies. En el 2012 agradecer a René Correjo, a la Comunidad Normala, que nos dieron cinco proyectos. Creo que es el único Distrito a nivel nacional que en el mismo año haya podido lograr cinco proyectos. En el 2013, igual, más proyectos. En el 2014, hoy estamos ejecutando, por ejemplo, la zona C, en la agua, en el salón, en todo lo que es, vistas. ¿Se va satisfecho a usted o le faltó algo por culminar? Me faltó tiempo. La verdad que me faltó tiempo. Por ejemplo, el tema de la Chirana, el malecón de la Chirana ya queda justo para ejecutar. En la parte alta, todo lo que es la parte de zona C, desde Río hasta Washington, Perú, Parque, y faltó, de repente, cambiar agua y el salón, que es la pista. Todo Washington, Angélica de Omería es otro proyecto. Moscú, José Carlos María, tiene otro proyecto. ¿Para vez uno de estos proyectos sea, doctor, el proyecto emblemático? El colegio de Marín Merino, que antes en la Plaza de Armas decía, por la mezquindad de algunos políticos o politiqueros que elevaron un memorial, que empezaron a hacer un memorial en el colegio, conversaron a Pafo sobre texto y que Camargo estaba privatizando el colegio como que Camargo fuera ministro de la Nación, como que Camargo fuera publicita, que va a modificar las normas. Y sorprendieron. Y, bueno, obviamente, las instituciones como UINF, como ministro de la Nación, este muy orgullo, tomaron conocimiento. Como ya vino también la campaña, nos retuvieron, son 42 millones de soles, que también queda en la parte técnica, en lo que es el perfil, la factibilidad, y ya para hacer la institución. Próxima gestión, ¿no se pierde en todo caso? No, no se pierde, definitivamente. Ahí está la parte técnica, para lograr hacer una gestión, primero tiene que tener la parte técnica. ¿Ha tenido saltadías de parte de sus regidores? ¿Trabajaron de la mano siempre con los trabajadores, regidores? Directamente, no. En las sesiones de consejo hemos tenido debates, intercambio de ideas, un poco fuertes, pero creo que son propios resultados de una democracia, tiene que haber un debate, todo no es color de rosa. Pero al final, los regidores se han apoyado con sus votos, porque se trata de proyectos, se trata de obras, se trata del desarrollo del pueblo, ellos no se podían comer. Aunque por ahí, de repente, en la obra del agua y desagües de la parte alta, hubo una regidora que se opuso, pero después se dio cuenta. Fundamentalmente, hemos logrado otorgar 500 nuevos soles, como canasta, para todos los trabajadores que son nombrados, perminentes. En ese sentido, los trabajadores, lo agradezco, ellos han dicho, creo que es el primer alcalde, que nunca han hecho una despedida de manera innecesaria. De repente, los trabajadores de CEMAPAT me hicieron una despedida, un almuerzo. Igual, los trabajadores de la Mundo Llante, como es de Citramú, hicieron una despedida, aunque inmerecidamente, pero yo estoy sumamente agradecido de ellos. Últimamente, ha habido malos entendidos. Ustedes saben, de acuerdo a la ley, la CAS, 1057, nosotros tenemos el tope del tiempo, hasta 30 de cada mes para pagar. Si no se paga hasta 30, en todo caso tengo 5 días al mes siguiente para cancelar. En ese sentido, habían como 10 trabajadores que nos habían pagado. El día 24, obviamente yo levanté la mano, hice un grito al cielo, que todo el mundo trabaja para llevar un paletón a su casa. Pero a las 8 de la noche, creo, nosotros hemos resuelto su problema. Como trabajadores, yo estaba acá, hasta las 10 de la noche. O sea, no tienen ninguna deuda. No, no tenemos ningún problema. El tema de los trabajadores ya... Había una cuestión muy pendiente, que de alguna forma se ha creado discrepancias entre ustedes y sus regidores. Ustedes, tema de la renovación, que son altas. Inclusive se llevó a cabo una sesión entre los regidores, porque se llamaban que no quería asistir, etc. Y que finalmente usted estaba pidiendo que se desconozca y se acuerda que se ha tomado entre los regidores. ¿En qué término es esto? En este tema, lo que hubo es un tema de desentendimiento legal. Algunos de los regidores, que son cinco regidores que no conocen la norma, le he dicho, cinco regidores que no han aprendido durante cuatro años qué es gestión pública, qué es fiscalizar, qué es trabajar en su condición de regidor. Por ejemplo, vulneraron un derecho. El día 29 de octubre, convocan a la 1 de la tarde, para las 6 de la tarde, una sesión. Me presentan un documento solicitándome que yo convoque a la base de la tarde, una sesión de emergencia, cuyo emergencia no existe. Supuesta agenda del tema de invasión. El tema de invasión, yo intervino desde el día 24 de octubre, con la policía, con el fiscal, ahí están las altas. El día 27, porque el día 24 fue un viernes, el 25 sábado, 26 domingo, que no trabaja en ninguna institución, el día 27 a primeras horas, a los invasores, yo formulo denuncia al Ministerio Público. El día 29 me piden la agenda que debo asumir la responsabilidad de denunciar. Yo, un breve ido, que ya no sabíamos. ¿Usted no avalaba la invasión? No, jamás. Y el día 29, me dicen que yo en la sesión debo estar con el capital de la comisaría, con todos los funcionarios. Oiga, de acuerdo, tengo cinco días cuando la mayoría... ¿Se han excedido? ¿Se han excedido? Yo voy a formular una denuncia, pero lo dejo ahí. ¿Y ahora cómo ha quedado? ¿Hay comisión y metido? No, no, no. Ahí están los documentos. Yo le he hecho entender el acuerdo, ahí están las denuncias, ahí está la intervención del Ministerio Público. Si yo lo denuncio, lo van a sentenciar por abuso de autoridad o se va a suerte a funcionar. Definitivamente. Porque la ley dice que en casos de emergencia... Por eso cuando yo hago llegar un documento a ellos, les digo en la época donde ellos solicitaron la sesión de consejo ICAN y el Perú estaban en estado de emergencia. Yo tenía cinco días para convocar y montar toda la ley. Es más, lo que ellos tenían era...